Sí, la verdad es que ayuda mucho para, como decimos, empezar las piernas, ya crecí una pretemporada bastante intensa, corta, intensa, que bueno, ahora se representa dos partidos más amistosos y bueno, la próxima semana empieza la competencia por los puntos y bueno, tenemos que estar preparados de la misma manera porque son dos partidos decisivos que tenemos Sí, sí, creo que al principio, bueno, estábamos agarrando la pelota, pero bueno, cuando empezamos a agarrar, bueno, hicimos mucha movilidad, así que creo que cuando encontramos eso no pudimos entender que antes de que a poco fue, bueno, con eso conseguimos el gol.